11 de junio que gusto saludarte en este instante amigo oyente la meditación para hoy se titula nuestra esperanza la vida eterna tito 1 2 nos dice nuestra esperanza es la vida eterna la cual dios que no miente ya había prometido antes de la creación white miller no podía creer lo que estaba pasando como aficionado al voleibol miller llamó al servicio de venta de entradas para los juegos olímpicos que se estaban celebrando en atlanta y les explicó que quería comprar dos boletos para uno de los partidos cuando ya estaba llegando al final de la compra le pidieron su dirección a fin de enviárselos por correo y allí comenzó el problema cuando miller informó que vivía en santa fe nuevo méxico la persona que lo atendía se negó a venderle las entradas bajo el argumento de que no podían vender a ningún país fuera de los eeuu y él vivía en méxico miller explicó que no vivía en méxico sino en nuevo méxico y una vez más el vendedor le pidió que contactara al comité olímpico de méxico para que le ayudaran miller le dio una clase de geografía le explicó sobre la existencia del estado de nuevo méxico en los eeuu de américa pero no podía conseguir que le vendieran las entradas finalmente apeló al supervisor y esta fue la respuesta que recibió señor si usted vive en nuevo méxico o antiguo méxico no importa usted debe contactar al comité olímpico de su país ante tamaño ejemplo de ignorancia el comité olímpico internacional tuvo que excusarse con los habitantes del estado de nuevo méxico uno puede reírse o enojarse por lo que le sucedió al señor weight pero lo cierto es que nuestro amante dios entiende muy bien lo que significa decir y que no te crean en las sagradas escrituras el señor nos ha dejado miles de promesas sin embargo cuando leemos esas promesas muchos solemos dudar de la palabra de nuestro creador por alguna razón nos cuesta creer sus promesas y mucho más aún confiar en ellas en su carta a tito el apóstol declaró por escrito nuestra esperanza es la vida eterna la cual dios que no miente ya había prometido antes de la creación ahora a su debido tiempo él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de dios nuestro salvador es imposible que dios mienta porque el honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de su palabra él cumplirá sus promesas ya sea que vivamos en méxico o en nuevo méxico que dios te bendiga apreciado amigo oyente y te espero mañana para compartir una nueva meditación que dios mienta y 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